El director de la cárcel de Barranco Bermeja, Jorge Andrés Rincón Díaz, ha anunciado que en este centro penitenciario el hacinamiento ha bajado una cifra considerable. Hasta el día de hoy, el hacinamiento se encuentra en un 25%, esto por orden del Ministerio de Justicia a todos los centros carcelarios del país. Bueno, es muy importante manifestar que en este momento nos encontramos en un 25% de hacinamiento en el establecimiento penitenciario y carcelario. Es una orden que estamos cumpliendo, es una orden constitucional, orden de dirección general del Ministerio de Justicia, donde tenemos que deshacinar los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Estamos también haciendo un trabajo progresivo con el objetivo de deshacinar también los centros transitorios de reclusión, como lo es el CDB y el Muelle, donde ya hemos avanzado en mesas de trabajo con el comando de policía del Magdalena Medio. El trabajo también se ha venido realizando en los centros transitorios de la ciudad, como lo es la estación del Muelle y el CDB, gracias a las mesas de diálogo con el Ministerio Público y el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Gracias.